Bueno, el Festival del Dulce es en el barrio Las Playas, días 4 y 5 de abril. Va a estar cerrada la vía a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, el día 4, y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día 5. Las vías que van a estar cerradas son las calle 42 entre carreras 16 y 17, carrera 16 entre calles 41 y 42 y la carrera 17C con calle 46.